hola amigos cómo están espero que se encuentren bien aquí tenemos otro vídeo un tutorial de cómo preparar semitas poblanas como yo les dije que soy poblana y allá es muy tradicional la semita miren estas son las semitas miren ya ahorita mi hija ya le puso la mayonesa y los ingredientes que uso es la carne es al gusto por ejemplo yo ahorita ya tengo la milanesa hecha de pollo y milanesa de res barbacoa de borrego podemos usar este cueritos carnitas jamón de carne que nos guste para preparar estas semitas aquí tengo chiles miren en vinagre hecha por marimé inspiraciones ya tengo un vídeo y aquí tengo chipotles también adobo en adobo y uno de los principales ingredientes es el quesillo miren y viene así este quesillo viene así y viene de méxico verdad y aquí tengo pápalo también es lo que lleva el tradicional pápalo miren es una hierba bien olorosa pero le da un toque bien especial a estas semitas poblanas y no podía faltar el aguacate que también lleva aguacatito y cebollita morada pues aquí ya tengo mi sartén calientito y lo ponemos donde tiene la mayonesa boca abajo así así las calentamos primero así bien como ven ya volteé los panes miren más bien las semitas porque así se le dice miren ya se estaba empezando a dorar y así tiene que quedar bueno también es al gusto si queremos más doraditos pues dejarlo más tiempo pero así para mí está perfecto porque nomás se suaviza y por fuera queda crujiente y bien sabroso como ven ya se doró este pancito miren como quedó doradito acá entonces vamos a hacerla de pollo primero y así tratar de llenar le vamos a poner lo que es el pápalo esto es lo que lleva el pápalo así procedamos con el quesillo miren el quesillo así también suficiente quesillo porque éste también le da un buen sabor a esta semita poblana y le vamos a poner su aguacatito todo lo hacemos con la mano no hay problema no más siempre hay que lavarse las manos bueno yo siempre cocino y ahí siempre me ando lavando las mamitas y le ponemos su cebollita la adornamos bonito suficiente cebollita y ahora podemos echarle chipotle o muchos piden de los dos pero este a éste le vamos a poner chipotle bien esta es la lata de chipotle lo venden en las marquetas también yo puedo hacer este salsa de chipotle hecho en casa le voy a subir un vídeo esto es como les digo estos chiles están hechos por marimé y ya ya quedó todos los ingredientes lo que vamos a hacer es taparla y miren así ya queda nuestra semita miren amigos así quedaron nuestras semitas poblanas tradicionales ya de puebla donde yo soy miren este fue de es de barbacoa y este es de pollo empanizado y esta fue de milanesa de res empanizada les digo como cualquier carne podemos usar miren así quedaron de deliciosa nuestras semitas espero que les haya gustado este tutorial amigos espero que se suscriban a marimé suscripciones y que le den un like comenten amigos adiós hasta la próxima